ahora esto es para la gente que está viendo el replay si tú estás viendo este replay ahora mismo significa que tú te acabas de perder el en vivo más duro que está sucediendo en el en vivo donde la pasamos cabrón aquí lo que te traemos es GUW Elimination Chamber si tú quieres que tu comentario esté ahí esté activo como están esa gente ahí en el chat activa esa campana de notificaciones para que no te pierdas ningún directo aquí con el comité y el mundo tailón también tenemos aquí mira Anuel, John Z Cocuyuela Tempo, Kendo y el Dominion Nego ahora pregunto yo Corillo a ustedes a quien le van en este Elimination Chamber a quien le van déme saber ahí en los comentarios a quien le van en este Elimination Chamber esta pendeja se va a encender este maldito Xbox también este juego tiene un loading time Corillo de vamos a ver que es lo que está diciendo la gente aquí a quien le va yo quiero ver que es lo que está diciendo el combo a quien es que el combo le va duro puñete ese Elimination Chamber Ariel a quien le van yo quiero saber ahí Anuel dice ahí Sergio que le va a Anuel Kendo obviamente le va a Kendo no le va a ir a Coscu Charlatán Diego Fría Anuel Ariel dice Coscu o John Z Matías dice John Z Santiago Carpín LL al dominio Brandon dice el dominio Juan dice John Z John Z Gabriela voy a tempo dominio negro le formó la vuelta con el yo me he tol enter el estado ¡Suscríbete! 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 Gracias, bro. nauc y y y y y una bruna, con un chico, andas un tres ay, está activo, con ellos, entonces van a formar aquí el verdadero Elimination Chamber ah, pero la verdadera Indus ay mamá, yo ya te sabes, está en Pisces en la casa y 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 este es un par de incendios, se ven enchear ahí alue, una el marco de reyes, el marco de reyes el marco está batallando con el dominio está en el salvaje, activo de ese invierno y dominio el verdadero castigo lo llevó para afuera tengo tiempo ahora está acá no es bien están activos están activos están activos están activos ya El tiempo de un poco, la gente no está lombo, tiene más quema ya, pasó que es lo que mira, está lo lombo. Vamos a dejarlo para acá, dejarlo para acá. Vamos a dejarlo para acá, si es así. A mí que no le hizo a ellos mejores del mundo, Jorilla, ¿no es? Porque eliminaron a Jorilla, Jorilla, ¿no es? Eliminó a Jorilla, cuñeta. Ahora se atacaron del dominio, soltaron a Don Zeta. Ahora espero que se transporten a ellos, los Super Saiyan. Don Zeta, ¿cómo tú vas a venir a atacar el dominio, Chalatán? En vez de que su policía, tú eres Super Saiyan ahora mismo. El Matempo acaba batallando con Kendo. Tenemos a los Super Saiyan batallados con ellos. El Matempo. El Matempo. Lo mismo. Tanto, Pero yo creo que a la que estoy allí con la jaula y todo el... Están subiendo mucho aquí, no estoy dando cuenta de todo. Pero perdamos que ahí con los helicópteros haya... Ahora tenemos un Freeway aquí, Corillo, un Freeway, Kendo, Kendo Mínimo, y John Z, aquí Siempre la van a morir, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más que va que tú me sois trajo. Cuidá que falta uno, falta uno. Vas a soltar la construyona acá. Te voy a mirar la construyona para guardar por ellos. Ey, está buscando el dominio, está buscando el dominio. Dice que ya te tiré, tú no metes cabra, ven acá papito, que amor que eso es ver. Los niños no se vean, los niños aparente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salva el estilo. Los mejores del mundo y los Super Saiyan, por eso está encendido ahora mismo. Los mejores del mundo y los Super Saiyan. Los dominios, ¿ustedes no ven que tienen los mejores del mundo? Ahora mira, se le ha mirado, no sé, 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 no sé. Aquí no hay, aquí no hay eso más grande, aquí vive hasta aquí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ey. A ver, mira cómo que esto cachó allá a compu. Tenemos acá el dominio siendo castigado por John Zeta. ¿Qué va a hacer? Mira, 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 ahí está. El helicóptero humano. ¡Ey, John Zeta, tomá la mierda, este! Desde encima de la jaula le salió caro, corillo, le salió caro. Bueno, entonces han ido, ey. Seguís allá con la puerta, una, dos. Cosa que uno se vea, cosa que uno se vea, corillo. Antíguense. Quinto se trepa en la tercera cuerda, corillo. Ey, el beso clásico en el libro Quinto, ahí. El dominio, con los dominios, no te vea de John Zeta tampoco. Cosa que uno se vea, corillo. ¡Vámonos! y 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 ya sabemos que uno de los finalistas se supone que iba a ser más que un el menace in chamber pero basado en el hecho de que el el menace in chamber next week y ya yo tenía uno que también quería preparar y va a ser doble lo que voy a hacer es que tenía doble para hoy lo dejo para la semana que viene y ahí escogemos quien gana de esa vuelta y lo ponemos en contra de y